En Liga de Quito era figura, pero esto piensan de Rodrigo Aguirre en México. Rodrigo Aguirre, fue uno de los jugadores más queridos en Liga de Quito, en las dos últimas temporadas. El uruguayo se convirtió en el referente de ataque, en el esquema de Pablo Repeto. Sin embargo, las lesiones lo alejaron de las canchas y afectaron directamente a su rendimiento dentro del terreno de juego. A pesar de esto se ganó el cariño de la hinchada Alba. Sin embargo, Aguirre, no llegó a un acuerdo salarial con la directiva de Liga de Quito, por lo que tuvo salir del conjunto Azucena. De esta manera el Necaxa de México, decidió contratar al atacante uruguayo. El equipo azteca, puso toda su confianza en que Rodrigo, se convierta en su nueva carta de gol. Histórico jugador de la selección ecuatoriana y Liga de Quito. Lo que hace en la actualidad Alfonso Obregón Alfonso Obregón tuvo una impecable carrera como futbolista profesional, el jugador fue referente en la selección ecuatoriana de fútbol y Liga Deportiva Universitaria de Quito, el volante de primera línea peleaba cada balón y aportaba con goles importantes con su buen remate de media distancia. Alfonso Obregón fue parte del proceso de la selección ecuatoriana de fútbol, que clasificó al primer Mundial de Corea y Japón 2002, además, fue múltiple campeón con Liga de Quito en los años 1998, 1999, 2003, 2005 y 2007 y para ponerle final a su carrera deportiva, fue parte del equipo que consiguió el título de la Copa Libertadores 2008, donde registró dos goles. Picante Muñoz. Algún día me gustaría jugar en el Barça Adolfo Muñoz, extremo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, atendió esta mañana a los colegas de área deportiva FM de Quito acerca de su situación actual con los albos fue un buen año en lo personal, estar en la selección. Lo malo fue las lesiones. Iniciando el 2020 parecía que saldría del equipo, parecía que no tendría espacio en el equipo. Pero trabaja duro para ganarme el puesto, mencionó el jugador de 23 años. De la final perdida y las opiniones de los hinchas, dijo. El fútbol es así siempre habrán críticas, sé lo que significa Liga, es un equipo grande. Me he mentalizado en ganarme un puesto y dar lo mejor de mí. El equipo ha mantenido una base del anterior año y esa es la idea. La situación económica de los equipos del fútbol ecuatoriano no es buena, nosotros debemos de entender eso, acotó el picante. Finalmente, de sus sueños, Muñoz reveló. Me gusta mucho la Liga Española, he seguido a Messi y algún día me gustaría jugar en el FC Barcelona. Quiero marcar diferencia en Liga, soy profesional y nunca me guardo nada. Siempre doy el 100%, sentenció. Liga de Quito empató sin goles ante el Independiente del Valle. Liga de Quito e Independiente del Valle empataron sin goles en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ambos clubes pactaron dos amistosos para este miércoles 10 de febrero del 2021. El primer juego tuvo dos tiempos de 30 minutos y se utilizaron los jugadores considerados estelares. Además del cotejo, también se hizo trabajos especiales con los jugadores lesionados. Además se unió a la práctica el argentino Juan Cruz Caprov, que en horas de la mañana se sometió a las pruebas médicas. Juan Cruz Caprov ya firmó su contrato con Liga de Quito. Juan Cruz Caprov jugará con el Dorsal 9 y en Liga esperan hacer dos fichajes más. No lo conocía ni por fotos y me sorprendió mucho. La cancha es de primer nivel y hoy Adrián Gavarini se portó bien y me acompañó para mostrarme todo, dijo en rueda de prensa sobre las instalaciones de Liga. Sobre su amigo Lucas Piovi, aseguró que ya había hablado con él sobre Liga. Incluso fue quien le dijo que había alguna posibilidad de ser contratado. Con Piovi hablábamos siempre y me comentó de que podía darse algo en Liga. Estaba en Italia y ansioso. Mi representante fue el encargado de organizar todo para venir, reconoció. Su objetivo personal es volver a sentirse el jugador importante que fue en River Plate, en el 2015, cuando Juan Ramón Díaz lo hizo debutar. Incluso comparó al equipo millonario con Liga. La cancha del Estadio Rodrigo Paz fue tratada con nanotecnología para la noche blanca 2021, La Liga de Quito ha listado detalles para la noche blanca y el inicio de la Liga Pro. La dirigencia no escatimó en esfuerzos para dejar lista la cancha, que hace un año, cuando empezaba el torneo local, fue duramente criticada por su mal estado. Julio Álvarez, gerente de Pro Estadio, reveló que el gramado fue tratado durante la paralización del torneo. En dos meses, recién este 10 de febrero del 2021 fue utilizado, para el amistoso entre los Algos e Independiente del Valle. A la cancha del Estadio Rodrigo Paz Delgado se le hizo un mantenimiento de nanotecnología para que sea un poco más rápida, reveló el directivo en Radio La Red. En febrero del 2020, la cancha sufrió daños por culpa de una plaga. El club trabajó durante la paralización del torneo, por culpa del COVID-19, para tratarla y que esté en plenitud de condiciones para la Liga Pro y para la selección de Ecuador. El primer gran evento serpa la noche blanca. El show arrancará a las 19 con música, juegos pirotécnicos y el partido entre Liga y Macará. Para ese día, el club preparó algunas sorpresas. Tenemos varias sorpresas para la noche blanca, hemos trabajado con los auspiciantes para que brindar un buen espectáculo. Además presentaremos las tres indumentarias del equipo para esta temporada. La noche blanca arrancará a las 19 con el espectáculo y el partido frente a Macará comenzará a las 20, 15, complementó Álvarez. Liga de Quito tendría una gran sorpresa para la noche blanca. El cuadro de Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene casi lista su fiesta de presentación en la noche blanca y estaría preparando una gran sorpresa para sus hinchas. Anderson Julio, se estaría preparando como la gran sorpresa para la noche alba, reveló la periodista Carol Chamorro, en el programa Marcando Agenda que transmite Equagol Televisión. El jugador ecuatoriano se encuentra actualmente en San Luis de México, pero estaría negociando su retorno al equipo universitario para la actual temporada. Video, amarilla ya presume sus habilidades en Liga de Quito. Nanotecnología en la cancha del Rey de Copas Liga de Quito explica para qué servirá el moderno tratamiento que recibió el césped del Rodrigo Paz y revela que presentarán tres uniformes en la noche blanca. Julio Álvarez, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, explicó para qué servirá el moderno tratamiento que recibió la cancha del estadio Rodrigo Paz con la implementación de nanotecnología, adelantando que habrá sorpresas en la noche blanca de este sábado. Vengo de una familia liguista, desde mi abuelo, tengo una foto de él con un saco de la U en la Universidad Central en los años 50. Para mí, Liga es familia, inició Julio Álvarez en la entrevista que sostuvo este jueves con Radio Lared, 102, 1 FM, de cara a la realización de la noche blanca que se celebrará este sábado 13 de febrero.